El Consejo General de Enfermería y el Instituto Tomás Pascual Sanz han suscrito un acuerdo de colaboración para potenciar la formación y el desarrollo de los profesionales de enfermería. El impulso de la formación continuada y de posgrado o la colaboración en proyectos de investigación son algunos aspectos que contempla el documento. Para nosotros creo que es el comienzo de unas largas series de colaboraciones y de cooperaciones. Tenemos un enorme afecto y un enorme respeto por la profesión de enfermería, que es el primer escalón dentro de todo lo que supone la atención sanitaria. Y es un sector que está reconocido en todas las partes. Encontramos enfermeras y enfermeros españoles en Reino Unido, en Alemania, en muchos lugares de la geografía europea y precisamente por el buen hacer de las escuelas de enfermería y de los consejos de enfermería. Contribuirá de manera especial a una fructífera experiencia en todos aquellos aspectos relacionados con la formación, la investigación, el desarrollo de protocolos con nuestros profesionales de enfermería. Estoy segura que iniciaremos un proyecto de gran calado dentro de la profesión y que, en definitiva, va a redundar en beneficio de las personas, de la sociedad en general, este proyecto que hoy iniciamos. Ambas instituciones pondrán todos los medios a su alcance para cumplir su compromiso. Calidad y excelencia profesional, siempre dirigido a la protección y seguridad de la salud de las personas.